A la plaza principal de nuestra ciudad, La Carrosa, y se han ido sumando más caminantes y por supuesto la presencia de algunos personajes, artistas locales en esta segunda marcha del Orgullo LGTB, Q y más. Bueno, estamos en vivo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Fer? ¿Todo bien? Bueno, vemos un vestuario impecable, como nos tenés acostumbrados, la coreografía preparada. Acá estamos, preparándonos para dar lo mejor, para darle alegría a la gente. Invito a toda esa gente que nos está viendo en vivo, que no se pierda este vestuario que es este año y el año que viene, no sé, vamos a ir cambiando, pero bueno. O sea, es un vestuario de estreno. Este es casi estreno, casi, casi. Estreno acá en la marcha, digo. Claro, es que el año pasado hubo un problemita de clima y realmente no lo vio la gente. Yo desconozco sobre el vestuario, pero veo que es totalmente parecido al de Carnavales de Gualeguaychú. Es de Gualeguaychú, de un vestuarista. Y la corona, que es de cristales de Sarovsky, bueno, me la traje un amigo que les hace el vestuario a las Berets, a las grandes Berets. Amor y a todas las chicas. Después veo, bueno... Esto es todo hecho por un amigo, que bueno, que lo adoro, Juan Manuel Sanders. Y, ay, no me puedo acordar del nombre de la corona. Bueno, ya... ¿Qué es? Me encanta el maquillaje, el make, se dice make. El make hack es mío, es mío, discretito. Gracias a que estudié maquillaje internacional, bueno, esto. Bueno, acá veo a Gerardo, te veo charlando, los veo... Bueno, dos generaciones diferentes, pero bueno, nos une un mismo objetivo, ¿no? Que se visibilice, que se respeten los derechos, no al apuntarle el dedo. Mirá, yo apunto a lograr la libertad absoluta como ser. Yo creo, desde mi persona, que triunfé siendo quien soy. Yo soy esto que ven, me saco esto y vos sabés quién soy. Soy docente, profe, y bueno, eso no quita que, bueno, que ame la libertad, los colores, la vida, la paz, la alegría, el respeto. Y yo marcho por eso. ¿Toda la vida fuiste esto? Toda mi vida... Artista, docente. ...cree hacer quien quería ser y hacer lo que sentía. Desde mi profesión, mi vida personal... En algunos años donde no era fácil ser quien uno quería ser. Yo te voy a decir algo, que somos muy poquites acá. Yo soy una persona resiliente y soy una persona que, de las que ha... ¿Cómo te puedo decir? Hay una palabra que no me sale. Las que ha triunfado no es, sino que ha resistido. Y que ha... Yo vengo de la década del 60, 60, 70, 80, y me costó hasta estudiar. Pero acá me ven. Estudié, trabajé con dignidad. Y bueno, y todos los que están acá les auguro un futuro maravilloso. Porque en la Argentina queremos una Argentina maravillosa. En donde una sociedad con una mirada aún más cruel que la de hoy. Y sí, fue difícil. Pero bueno, subsistí, persistí. Y te voy a decir otra cosa. Creo que cuando uno es fiel a uno mismo, no van a poder con uno. Bueno, yo he pasado por muchas cosas. Acá me ven con los brillos. Vos sos responsable de que muchos transiten libremente las calles. Puedan no tenerle miedo a la mirada del otro, al dedo señalador. Y vos decís... ¿Vos trabajaste para eso? Totalmente. Totalmente. Habría un camino. Cari, para mí, por ejemplo, significa eso. La visibilización de toda la vida. Y el vivir sin vergüenza. Así que, como para mí siempre fue un ejemplo. Ejemplo de que... ¿Vos también toda tu vida nunca mostraste una cara que no eras? No, pero no fue fácil siempre. No fue cómodo siempre. Y viendo a Cari, viendo su actitud y su forma de enfrentar la vida, me sirvió eso. Como ejemplo para tomar mis propias riendas de mi vida en mis manos y decir, yo soy esto y asumirme. Mirá, yo si puedo decir algo a la gente que me conoce, es que mi mejor título es ser buena persona. Después el resto es lo que uno quiere ser y hacer, según el color que uno elija como nuestra bandera. Por suerte he tenido gente maravillosa que me he encontrado desde mi padre, que tiene 87 años. Y bueno, me mira el vestuario, mi familia maravillosa, mi hermana que ahora me va a ayudar con el número. En la segunda marcha, ¿qué esperas para la tercera? Obviamente vas a decir que haya más gente. Y para la tercera espero que todas las familias estén acá, porque nosotros no venimos a marchar por la sexualidad. Venimos a marchar por la libertad, venimos a marchar por el respeto, venimos a marchar por el don de persona. Venimos a marchar por la salud, por la educación, por la paz, por la vivienda, por el trabajo. Por todo lo que quiere toda una familia y un ciudadano de bien. Esa es la idea. Y la marcha esta también quiere destacar, o sea, recalcar los derechos que hemos conseguido y seguir en esa postura. Realmente acá estamos y seguiré estando y bueno, abriendo caminos y... Pero mirá qué lindo el mensaje de Yera, ¿no? Y me sale el docente, no te olvides que fui... Fue mi referente. ¿Cómo? Lo que acabas de decir, que vos... Totalmente, sí, es que no me lo dice acá, me lo dice siempre. ¿Qué pasa cuando te lo dicen ahí? Y me emociona porque es como si fuera mi hermana del corazón, ¿me entendés? O sea, yo tuve la valentía de ser quien soy desde que nací. O sea, yo me he guiado y me rijo por mis sentimientos. Mañana me pongo un traje y una corbata y salgo y desfilo, y me dejo la barba. Y yo igual. Pero hoy elijo ser esto. Yo de grande me di cuenta que era una trans. Y toda mi vida, como la Mujer Maravilla, viste, no me mostraba con mi verdadero personaje. ¿Te percibís trans? Totalmente, sí. Pero no por mi condición sexual, porque... Porque me encanta ser, aparte, ¿sabés qué? Me encanta ser distinto, me encanta ser diferente al resto. Y todo el mundo tiene que ser quien es. Eso, apuntamos a eso, ser quien sos. Punto, ya está, no tiene vuelta. No hay que hablar del físico, porque no está bien visto, pero... Bellísima. Ay, muchas gracias. Pasan los años, sé que no te gusta que te pregunte la edad, no la vas a... Mirá, mirá. Dame un poco de baile. ¿Qué? Dame baile que estamos en vivo más de... Vamos a bailar después. Pero estamos en vivo y mucha gente mirándonos. Una vueltita. Ahí, a ver. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, que se venga la gente a la plaza. ¿Cómo? Que venga la gente a la plaza. Claro, que se venga la gente a la plaza, que vamos a bailar, nos vamos a sacar fotos. Y bueno, vamos a estar... Pañá toda esta gente linda que está con su familia, con sus hijos. Y bueno, vengan a sacarse fotos con las plumas, con los brillos. Ah, me encanta la corona. ¿Cómo es lo brillante? Cristales de Sarovsky. Cristales de Sarovsky, ¿lo he escuchado? Me lo hizo un chico... El valor es el valor emocional, ¿eh? Creo que... Quien me lo hizo, después lo va a ver y bueno, le encanta que... Esta corona va a seguir por siempre en la marcha. Bien, bien. ¿Te acompaña? ¿Quién te acompaña? Me acompaña Clau. Natalia, que está allá de amarillo. Ahí está. ¿Vamos para allá? Estamos en vivo. Hay mucha gente mirándonos. Pero para que vos me acompañes allá. Para los tacos. Ah, por los tacos. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Difícil caminar con tacos. Una diosa. ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? Bueno, ¿estás divina? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy tienen una coreo preparada. Sí, tenemos una coreo con Carlin. Que él te puede explicar por eso. Bueno, ¿qué tiene el vestuario? El vestuario de él es parte también de Gualeguaychú. Y bueno, también hacemos nosotros. Nosotros diseñamos nuestro propio vestuario. Y es un trabajo familiar. Es una empresa familiar. Clau siempre trabaja conmigo. Así que, bueno, estamos acostumbrados. Ahí está. Bellísimo todo. Ahí está. La mejor postal. Bueno, en un rato lo sigo viendo, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Estamos en vivo, ¿eh? Se está preparando todo por acá. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy feliz. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Disfrutando. ¿Vas a bailar? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Mirá, ¿te acompaña hasta...? ¿Has traído a tu mascota? Sí. Ahí está, gracias. ¿Cómo se llama? Poggi, por el pelo, más que nada. Ah, mirá qué belleza. Bueno, divirtiéndote un rato y pasándola bien. Bastante, la verdad. No me suponía que iba a ser así porque esta es mi primera marcha. ¿Tu primera? Sí. Bueno, ¿y? ¿Te gusta? Me encanta, la verdad, que no me lo esperaba así. Bueno, ahí está. Me encanta, me encanta. La primera marcha, bueno, diferentes... Diferentes historias, ¿no? Que vamos escuchando. Aquí se ha cortado el tránsito frente a la Plaza Alsina y el número principal va a ser el que estamos viendo acá, a unos metros. Bastante calor, una temperatura... ideal para andar un poco suelto de ropa, ¿eh? Vemos también bailarinas acá. Seguramente ahora vemos a la profe. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bien. Acá, por arrancar en un ratito. Bueno, ¿cómo se llaman? Nosotras somos el grupo de Twerk y nuestro grupo se llama Sustancia X. Y bueno, vamos a estar ahora presentando un poquito lo que hacemos. ¿Qué hacen? Bailamos Twerk, básicamente bailamos Twerk. Para el que no conoce mucho el movimiento de pelvis, cola, así que está muy bueno. ¿La primera vez apoyando la marcha? No, es la segunda vez y nada, orgullosa de poder estar. Bien, ¿quién te acompaña acá? Bianca Orites, un gusto. Ciciana Sánchez. Antonio Larachinger. Abby Aijelves. Soy Caruati. Bueno, un grupo numeroso. Somos un montón y hoy no están todas, pero nos vinieron a acompañar las chicas allá. Así que acá estamos, presentes. Bueno, ahí está. Miren qué look. Look veraniego. Bellísimas. El calor las acompaña hoy. El año pasado llovió. Hoy está hermoso. El año pasado llovió. Nos agarró el agua, pero buenísimo el tiempo de hoy. Bien, ahí está. En un ratito entonces estamos en vivo. Mucha gente mirándonos. Ahí está. Hola, ¿cómo la están pasando? Bien. Bien. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Lo desmonte? Sí. ¿Y qué te parece? Bastante tranqui. Hay bastante gente. ¿Vos también? Sí, mi primera vez acá. ¿Y cómo te va? Muy bien. Disfrutando. Esta ya es la segunda vez, pero la verdad que siempre me emociona mucho venir acá. Esta también es la segunda y sí, está muy lindo todo. Es como la primera. Una gran fiesta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bastante bueno. Muy sano, todo muy divertido. Por suerte, sí. ¿Diferentes edades, diferentes historias? Sí, la verdad que sí. Me encanta ese color de auriculares. Bueno, ahí está. Perfecto. Historias que se repiten. Digo porque han venido algunas otras veces. Esta es la postal. El tránsito está interrumpido. Atención. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien acá, acompañando a todos, a las chicas, a los chicos, a las chiques. También disfrutando un poco y acompañando, como siempre. ¿Majo? Siempre acompañando a las pibas, a los pibes, todos juntos, así que bueno. No veo equipo mate, digo, sí. Sí, acá lo tenemos, acá lo tenemos. Vamos, te voy a pedir un mate en un rato, entonces. ¿Cómo andas, acompañando? Muy bien, acompañando acá a todo el colective, que es importante, es importante como sociedad, que acompañemos. Y no olvidemos también que cuando falta el Estado, se producen muchas muertes. No olvidemos que el colective tiene un promedio de vida de 34 a 37 años. Y bueno, y sobre todo yo acá recordando a nuestra querida Diana. Así que un beso al cielo para ella. Bueno, gracias por estar y gracias por las palabras. Muy bien. Esto se va poniendo, como dirían, en mi barrio cada vez mejor. Porque cada vez más llega más gente. El mate, tengo ganas de tomar mate, tomar algo. ¿Cómo andas, Mirtita, bella? Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Vení que estamos en vivo. Sí, ya sé, pero me voy a acompañar a ella, que va a actuar. Bueno, pero ¿cómo andas vos? De 10. Muy hermosa. Mirtita fue mi profesora de matemática. No me lo vas a creer, porque mirá que me voy a desfilar. Bueno, ahí está. Adiós. Bueno, ahora va a bailar. Cami, Mirtita Piedoménico. Todavía no sé despejar X, pero bueno, Mirtita me enseñó. Claro, me enseñó bien, Mirtita, no vamos a decir que me enseñó mal. Bueno, esto se va a poner muy interesante. Manifestaciones artísticas, el mate que no puede faltar. Yo tengo dos cámaras colgadas, tres cables, una mochila con una notebook. La verdad, si usted supiera cómo estoy yo, parezco una tortuga. ¿Y cómo va? Espectacular. Están por empezar los shows, así que... Está, está bien, bien. Está por empezar el show. Y yo, por supuesto, le voy a decir que lo voy a dejar hasta acá al vivo. Lo va a poder seguir viendo en las siguientes salidas. Véngase para la plaza. Véngase para la plaza. Y la idea es que, por supuesto, nos siga. Active, suscribirse en YouTube. Seguirnos en Instagram, en Facebook. En la web, monte24.notizaputocom.ar. La segunda marcha LGTB. Muy bien, muy bien el DJ. Me gusta el DJ, ¿eh? Muy bien el DJ, ¿no? Eugenio, el mejor. Me gusta la música de mi época. Ahí están las chicas. Me encanta el violeta. Ay, Fede. Bueno, es el color de la mutación. El make ese me encanta. Bueno, muchas gracias. Es todo trabajo de artista. Porque, en definitiva, soy un artista. Obvio, obvio. No hay dudas de tu trayectoria. Gracias. Bueno, ahí está. Uno de las figuras. Una de las figuras icónicas de Montesos. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y, bueno, besitos a la gente. Vengan. Por eso, vamos a cortar el vivo porque hay más de 170 personas mirándonos. Pero que vengan a la plaza. Que vengan, así me ven a actuar y bailar. Van a ver grabados. Ay, que es una vez al año. Vengan en vivo, así nos sacamos fotos. Vengan, dale. Hay entrenamiento ahí, ¿no? Y un poquito. Toda la vida. Toda la vida. He bailado y actuado. Pero, bueno, estoy feliz de estar acá porque, como vos dijiste hoy, la gente puede ser quien es. Y ser quien es no significa sexualmente ser quien es. Ser quien es es ser mejor persona. Qué belleza esa corona. Todo, todo, todo. ¿Y yo? También, también. Ese color de ojos. Ay, muchas gracias. Son mis gatos. Vengan a ver mis gatos, dale. ¿Son tuyos esos? Son míos, sí. Con honra. Bueno. Los pagué yo. Está bien. Divina estás. Divina y carísima. Carísima, mi amor. Tengo tres autos acá encima. Y eso, ¿cómo es de...? Cristales de Sarovsky. Cristales de Sarovsky, mi amor. Carísima. Por lo menos uno tenés un autito. Dos. Ay, tenés que... No, no muestres la sorpresa. Después va a haber sorpresa. Ah, bien. Tiene otro, otro... Tiene otro atuendo, otro traje. Otro vestido. No sé, bueno. Divina está. Bueno, y se ha sumado gente también que está en la plaza. Carísima. Tres coches, dice. Que tiene tres autos. Que modelo de auto. Pero bueno.